Cuenca es la tercera ciudad en importancia de Ecuador y está ubicada a 2.500 metros sobre el nivel del mar, en la zona austral de los Andes ecuatorianos, por lo que goza de un clima típicamente templado con una temperatura promedio de 17 grados centígrados. Su centro histórico, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1999, muestra diversos elementos y estilos arquitectónicos, que se entremezclan armoniosamente, reflejando así los distintos periodos históricos de la urbe. Sencillas y pintorescas casas de estilo republicano se levantan muchas veces junto a elegantes edificios de corte neoclásico, las cuales, junto a los grandes templos católicos, como el de la Inmaculada Concepción, maravillan a propios y extraños por su riqueza y majestuosidad. A tan solo pocos minutos de la ciudad, los amantes de la naturaleza pueden deleitarse en paisajes que impresionan por su exotismo y diversidad, como es el caso del Parque Nacional Cajas, con sus lagos de agua cristalina en medio de escarpados y místicos parajes. En este, como en muchos otros lugares, las opciones para el turismo de naturaleza son muy variadas, pudiendo realizarse observación de aves, caminatas, excursiones y toda clase de deportes extremos. Hoy en día, Cuenca está siendo cada vez más reconocida como un destino ideal para la salud y el descanso. Por las importantes características naturales y climáticas que presenta la ciudad, fue declarada Ciudad Saludable por la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. En la ciudad, existen especialistas médicos del más alto nivel científico, formados en prestigiosos centros educativos hospitalarios del mundo y reconocidos por las principales asociaciones médicas nacionales e internacionales. Se practican con gran éxito procedimientos como cirugía bariátrica, slip gástrico, balón gástrico, cirugías de tumor de hipófisis, implantes cocleares, cateterismo cardíaco, angiografía, cirugías de aneurisma cerebral, cirugías cardiotoráxicas y más. Existe moderna infraestructura de clínicas y hospitales, muchos de ellos equipados con tecnología de punta para la prevención, detección y tratamiento de diferentes enfermedades. Los procedimientos estéticos, por otra parte, ya sean estos ambulatorios o de cirugía plástica, son practicados en Cuenca con gran éxito, cumpliendo así las más altas exigencias. Todo esto, unido al hecho de que los precios por los servicios médicos son bastante razonables, han hecho que Cuenca sea considerada por muchos como una excelente alternativa para restablecer la salud o acceder a tratamientos estéticos de todo tipo. Existen además opciones que resultan ser bastante interesantes para aquellos que buscan relajación, descanso y salud. En Baños, una parroquia ubicada a tan solo 8 kilómetros del centro de la ciudad, varios establecimientos hacen uso del agua termal que fluye a 78 grados centígrados de una falla volcánica. Aquí acuden numerosas personas en busca de la balnoterapia en las piscinas, termas y baños turcos del lugar, pues el agua muy rica en minerales tiene propiedades curativas extraordinarias. Los científicos que han analizado la misma concuerdan todos en que ésta, al haber disuelto gran cantidad de sustancias de la Tierra, presenta características únicas que la hacen ideales para el tratamiento de un sinnúmero de dolencias, entre las que se cuentan reumatismo, afecciones de las vías respiratorias, anemia, nerviosismo, estrés, afecciones cutáneas como acné y psoriasis, gastritis, cálculos biliares, ansiedad, etc. Ciertos spas de la zona ofrecen además servicios como canchas deportivas, sauna, masajes corporales, tratamientos estéticos con fango de sedimento termal y una excelente gastronomía con recetas sanas y naturales. El turista que busca restablecer su salud puede además complementar estos tratamientos con la visita a los spas que se encuentran en Cuenca y en los que se ofrece todo tipo de terapias alternativas como Reiki y meditación. Muchos optan también por pasear y ejercitarse en los numerosos parques lineales de los ríos, lo cual resulta ser una experiencia realmente renovadora. Cuenca, en definitiva, es una ciudad que invita a ser visitada y descubierta en todos sus aspectos, siendo el turismo de salud y descanso una alternativa que definitivamente cumplirá con las más altas expectativas.